En este cartel hablo sobre la caracterización macroscópica de lesiones internas y externas encontradas en sarigüeyas sacrificadas y el diagnóstico presuntivo de enfermedades asociadas a estas lesiones. El objetivo fue caracterizar, analizar y describir lesiones macroscópicas de sarigüeyas sacrificadas y con base en la literatura llegar a un diagnóstico presuntivo que asocia enfermedades a estas lesiones. La metodología consistió en una recopilación y análisis de datos de sarigüeyas sacrificadas entre los años 2000 y 2019 de distintas zonas de Yucatán. De esas se hizo una base de datos tomando los registros de estos animales y se seleccionaron aquellos que tuviesen un registro completo, es decir, el registro de datos de captura, de datos de necropsia y de fotografías de necropsia para poder realizar el análisis de datos de las fotografías y basarse en la literatura. En total, de las 144 sarigüeyas sacrificadas, únicamente 16 tenían un registro completo. Las lesiones externas que se encontraron en la mayoría de las sarigüeyas fueron zonas alopésicas, también se encontraron erosiones, ulceraciones, nódulos y cicatrices distribuidas en todo el cuerpo. Estas están asociadas principalmente a ectoparásitos, a infecciones bacterianas, a dermatofitos y también a traumatismos que se causan por el ambiente en el que viven. En cuanto a la mucosa oral, se pudo ver que habían sarigüeyas que tenían la mucosa pálida, que esto es derivado de deshidratación, y algunas que tenían la mucosa ictérica, y esto es derivado principalmente de hepatopatías. Respecto a las lesiones encontradas en pulmones, fueron nódulos multifocales distribuidos en la preula pulmonar, y esto es asociado a migración parasitaria, como por ejemplo, Diderfostrangilus hayesi o Paragoninos mexicanos, pero también puede estar asociado a coinfección con diferentes bacterias, como Mycobacterium, Pasterella y Bordetella. Las lesiones encontradas en corazón fueron principalmente por cardiomegalia o en forma de D invertida, y esto es generalmente ocasionado a procesos infecciosos sistémicos que pueden causar este problema, que es derivado de una compensación del corazón ante estas infecciones. En cuanto a las lesiones del hígado, principalmente se encontró hepatomegalia, coloración amarilla, y esto es derivado de condiciones de alimentación, como por ejemplo una lipidosis hepática, y también del aumento a la bilirrubina. De igual manera, en la cerosa del tracto vasointestinal se encontraron lesiones nodulares, y estas son principalmente causadas por parásitos, por el anclaje de estos en la mucosa gastrointestinal, que atraviesan y llegan a esta cerosa. La alta carga parasitaria también nos da como resultado condiciones como intususcepción en el intestino o prolapso rectal, y esto es generalmente causado por la hipermotilidad en estos órganos, que son consecuencia de la alta carga parasitaria. Otra condición derivada de esto es el edema en la cavidad abdominal, que es también conocido como asitis, y esto se ve principalmente a una hipoproteinemia por los parásitos, pero también puede deberse a lesiones cardíacas, como insuficiencia cardíaca congestiva, que puede ocasionar tanto edema en la cavidad abdominal, como en la congestión de muchos órganos, como por ejemplo el hígado o el vaso. En los riñones se encontraron también diferentes lesiones, las cuales no pueden ser asociadas a algunas enfermedades, puesto que haría falta análisis de orina, análisis de sangre, y un análisis histopatológico para determinar y poder asociarlo con otras enfermedades. También se encontró que en el vaso de muchos de estos animales, o de la gran mayoría, algunos estaban agrandados, y mucho se debe a la hiperplasia en respuesta fagocitaria o en respuesta humoral inmunológica en contra de estas infecciones. Y como conclusión, aún faltan muchas investigaciones para poder asociar bien estas lesiones a diferentes enfermedades y saber el impacto que puede causar en las poblaciones de sarigüeyes. Es decir, faltan tanto análisis complementarios como análisis histopatológicos para poder tener un diagnóstico definitivo de estas lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!